Bueno, vamos a hacer ahora la sesión 10.3 La inversa de una matriz cuadrada Vamos a comenzar considerando la siguiente ecuación algebraica ¿Verdad? Tú tienes AX es igual a B Pues si usted va a resolver esto, usted multiplica por el inverso de A Dice A inverso por A por X es igual a A inverso por B Como son inversos multiplicativos, esto da 1 O sea que X es igual a A inverso por B Y esa sería la solución a esa expresión A A inverso se le llama el inverso multiplicativo de A Porque la multiplicación de A inverso por A es 1 También la multiplicación de A por A inverso también es 1 Ese mismo concepto lo vamos a usar para la definición de la inversa de una matriz Es decir, la definición del inverso multiplicativo de una matriz es similar Y dice así Dice Definición de la inversa de una matriz cuadrada Lo primero que nos explican aquí es que la matriz debe ser cuadrada Y una matriz cuadrada significa que una matriz N por N tiene el mismo número de filas Y el mismo número de columnas Así que decimos, sea A una matriz N por N Una matriz cuadrada Y sea IN su inversa Entonces Si existe una matriz A inversa tal que la multiplicación de A por A inversa Dar la matriz cuadrada de N o la multiplicación de A inversa por A Dar la matriz cuadrada de N Entonces A inversa Se le llama la matriz inversa de A Y usamos el signo de A menos 1 Pero no se lee menos 1 Se lee A inversa Entonces Vamos a hacer el siguiente ejemplo Suponga Que ya yo le digo Mira Demuestre que B es la inversa de A Pues si B es la inversa de A Nosotros tenemos que demostrar dos cositas Hacer dos cositas Probar Que B Por A Es la identidad de orden 2 ¿Verdad? Porque es dos por dos Y que A por B Es I2 Porque si son inversas A por B y B por A Me tiene que dar la identidad Así que comenzamos multiplicando por aquí A por B Multiplicamos A por B Quiere decir Que es menos 1 Menos 1 2 1 Lo multiplicamos Por 1 1 Menos 2 Menos 1 Fila por columna La fila 1 Por columna 1 O sea que esto es menos 1 Por 1 Más Fila 1 2 Por 1 Fila 1 Por columna 1 Ahora vamos Fila 1 Por columna 2 Menos 1 Por menos 2 Más 2 Por menos 1 Y pasamos ahora A fila 2 Por columna 1 Menos 1 Por 1 Más 1 Por 1 Y la última Y la última Menos 1 Por menos 2 Más 1 Por menos 1 Y ahora entonces esperamos que la diagonal nos dé 1 Y los Y los Los fuera de la diagonal nos dé 0 O sea Vamos a ver aquí Tengo 2 Menos 1 Esto me da 1 Este me tiene que dar 1 O sea que tengo aquí Positivo 2 Menos 1 Me da 1 Perfecto Este me debe dar 0 Tengo 2 Menos 2 0 Y aquí tengo Menos 1 Más 1 0 Son inversas Ok Ahora me falta verificar Si B Porque las multiplicaciones de las matrices no son conmutativas Pero si son inversas Esto me debe dar La identidad también Ahora vamos a hacer B por A Que sería Ponemos aquí B Que sería 1 1 Menos 2 Menos 1 Y multiplicamos aquí por A Que es Menos 1 2 Menos 1 1 Fila por columna Fila 1 Por columna 1 O sea que esto es 1 Por menos 1 1 por menos 1 Más Menos 2 Por menos 1 Ahora Fila 1 1 Por columna 2 2 Más Negativo 2 Por 1 Vamos ahora Fila 2 Columna 1 1 Por menos 1 Más Menos 1 Por menos 1 Y la última Que es Fila 2 1 Por 2 Más Negativo 1 Por 1 Y esperamos Que nos dé Nos debe de dar La identidad Comenzamos con el primero Tengo Menos 1 Más 2 1 2 Y menos 2 0 Menos 1 Y 1 0 Y 2 Y menos 1 1 Por lo tanto Decimos Que B Ya deja No se va a llamar B Ahora B La podemos llamar Como A Inversa Estamos A inversa Es igual a B Es decir Son inversas Una de la otra Eso es importante Si A Es inversa De B Pues B Es inversa De A Así que ya hemos Demostrado Que como dos Matrices Son inversas Entonces Ahora vamos a hacer A uno no le dan Nunca las matrices A uno le dice Mira Encuentra la inversa De esa matriz Lo primero Que vamos a hablar Es de una matriz Doblemente aumentada Es decir Yo tengo aquí A Y lo que voy a escribirle Al lado Es su identidad Es decir Yo quiero encontrar La inversa Lo que tengo que resolver Es lo siguiente Pongo aquí Mi matriz A Que es lo que tengo aquí Uno Menos uno Cuatro Y menos tres Aumento Y pongo la matriz Identidad Uno Cero Cero Uno Y ahora vamos a hacer Todas las operaciones Hasta que aquí Me quede la identidad Si ya yo sumo Ya tengo un cero O sea que Vamos por aquí Dejo la línea Uno igual Uno Cuatro La aumentada Uno Y cero Ahora sumamos Uno Y menos uno Cero Cuatro Y menos Tres Es uno Uno Y cero Es uno Y cero Y uno Es uno Y ahora Si yo multiplico aquí Por negativo Cuatro Y sumo Ya tengo la identidad Y acabé Que es lo que voy a hacer ahora Entonces escribo la línea de abajo Uno Cero Aumento aquí La aumentada Uno Uno Ok Y ahora entonces Lo que necesito es Multiplico por negativo cuatro Escribí mal aquí Vamos a borrar Rapidito Lo dije bien Y lo escribí mal Porque es cero Uno Ok Mara mía Disculpa Lo arreglo rapidito Ok Aquí es cero Uno Muy bien Y ahora Multiplicamos Por Negativo cuatro Y sumo Negativo cuatro por cero es cero Más uno Es uno Negativo cuatro por uno Es negativo cuatro Más cuatro Es cero Negativo cuatro por uno Es negativo Cuatro Más uno Negativo tres Negativo cuatro por uno Es negativo cuatro Más cero Es negativo cuatro Y esta que está aquí Es la inversa Es decir A inversa Es La matriz Menos tres Uno Menos cuatro Uno Está bien Y ya con eso Tengo la inversa De esa matriz Seguimos por aquí Con nuestro estudio Nuestra práctica Y lo que hemos dicho Es lo siguiente Dice Para encontrar una matriz inversa La matriz A Debe ser cuadrada Ok De orden N Escribimos la matriz ¿Verdad? Que consiste en la matriz A Y la matriz identidad Resolvemos Hasta que tengo la identidad aquí Y cuando tenga la identidad aquí Lo que aparece en este lado Es mi inversa Y podemos verificar Multiplicando En la otra no la hice Porque es seguro Que lo son Usted debería hacerlo Para práctica ¿Ok? Por lo tanto Vamos a encontrar La matriz inversa De esta Que tengo aquí Que es A Es 1 menos 1 0 1 0 Menos 1 6 Menos 2 3 Por lo tanto ¿Verdad? Yo comienzo Haciendo lo siguiente Vamos a escribirlo aquí Escribo A 1 1 1 1 1 Menos 1 0 Menos 2 0 Menos 1 Menos 3 Y la identidad de orden 3 Que es 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Y ahora entonces Voy a hacer 0 rapidito En estos dos Puedo hacer 0 rapidito En esos dos Multiplicando Por menos 1 Y luego multiplicando Por menos 6 Escribo la primera línea Escribo la primera línea Y ahora Multiplico por Negativo 1 ¿Verdad? Negativo 1 Y negativo 1 0 Negativo 1 Por 1 Es 1 Más 0 1 Negativo 1 Por 0 Es 0 Menos 1 Negativo 1 1 más 0 Negativo 1 0 más 1 Es 1 Y 0 más 0 Es 0 Ya tengo la primera línea Ahora multiplico Por negativo 6 Y sumo Negativo 6 A la fila 1 Y se la sumo a la 3 Negativo 6 Y positivo 6 Es 0 Negativo 6 Por negativo 1 Es positivo 6 Menos 2 4 Negativo 6 Por 0 Es 0 Y menos 3 Es menos 3 Negativo 6 Por 1 Negativo 6 Más 0 Es negativo 6 Negativo 6 Por 0 Es 0 Más 0 Es 0 Negativo 6 Por 0 Es 0 Más 1 Es 1 Y ya tengo 0 0 Ahora si multiplico En la segunda Aquí Por negativo 4 Ya tengo un 0 Aquí Estamos bastante rápido Así que voy a Escribo la primera Fila 1 Menos 1 0 1 Negativo 4 Negativo 4 Por negativo 1 Es positivo 4 Menos 6 Negativo 2 Negativo 4 Por 1 Negativo 4 Más 0 Es negativo 4 Negativo 4 Por 0 Es 0 Más 1 Es 1 Ya tengo Esa fila Esto es un 1 Aquí Ok Y ahora Si yo sumo Ya tengo 0 Aquí Ok Y es lo que voy a hacer Ahora Estamos a punto De terminar Busquen siempre El orden Más fácil Esto no es una competencia Del más rápido Si no al revés Es una competencia De hacer los menos pasos Posibles Para que se nos haga fácil Observe que si yo sumo ahí Ya tengo ese 0 Que quería Ok 0 más 0 Es 0 0 más 1 Es 1 1 y menos 1 Es 0 Menos 2 Y menos 1 Es menos 3 Menos 4 Y 1 Es menos 3 Y 1 y 0 Es 1 Pero Mire que nice Ya yo tengo Ya yo tengo esto A punto de terminar Porque ahora tengo 1 Menos 1 0 1 0 0 Y si yo sumo aquí Se acabó Porque este 0 Me queda La matriz identidad Y con eso Vamos a acabar Este ejercicio Vamos por aquí Ahora aquí que se vea todo Y yo creo que aquí cabemos Y ahora entonces Tengo la 0 0 1 0 1 0 Vamos a escribir Las otras dos Columnitas ¿Verdad? Menos 2 Menos 4 1 Menos 3 Menos 3 1 Y ahora Sumamos solamente 0 0 y 1 0 y 1 Es 1 1 1 y menos 1 Es 0 0 y 0 Es 0 Menos 3 Y 1 Es menos 2 Menos 3 Y 0 Es menos 3 Y 1 y 0 Es 1 Y la matriz inversa Es La que tenemos aquí Esta que está aquí Es Menos 2 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 4 Menos 4 Menos 1 Y ya encontramos La inversa De una matriz 3 por 3 Ok Por suerte Las matrices 2 por 2 Tienen una formulita Bien fácil De encontrar Su inversa Así que Si yo tengo Una matriz 2 por 2 Una matriz 2 por 2 Yo tengo Una matriz 2 por 2 Entonces A Digo que es así A, B, C, D Entonces A tira inversa Si Entonces va a conocer Más adelante Como el determinante De una matriz 2 por 2 Si Al cruzar A por D Menos B por C No es 0 Ah pues entonces Va a ser 1 sobre eso Cambio las coordenadas Y aquí lo signo Ok Vamos a Vamos a subir aquí Que se va la formulita Y dejamos Yo te doy Esta matriz A Pues no hay que hacer La doble aumentada No hay que escribir A y la inversa Simplemente La inversa es Busco 3 Por 2 Menos Menos 2 Por Menos 1 Aquí el menos Se me quedó Voy a arreglar Aquí que no se ve Borro Menos 2 Por Menos 1 ¿Verdad? Esto me da 6 Menos 2 Esto me da 4 Por lo tanto La inversa es 1 sobre 4 La inversa es 1 sobre 4 Y ahora Vamos a cambiar Vamos a cambiar Simplemente Vamos por aquí Vamos a cambiar Las coordenadas Dice que las cambia Aquí viene el 2 Aquí viene el 3 Y entonces Ahora le cambio Los signos Aquí va a ser Positivo Y aquí va a ser Positivo Y entonces Multiplicamos Por un cuarto ¿Verdad? Que es una multiplicación Escalar Y al multiplicar Hacer esa multiplicación Escalar Nos simplifica Todito ¿Ok? Todo eso Nos simplifica Y nos queda 2 entre 4 Es un medio Un cuarto Un cuarto Y tres cuartos Y esa es la inversa Y ya está Para toda matriz Dos por dos Usted usa Esa fórmula Y ya No tiene que hacer ¿Verdad? No tiene que resolver El sistema Que habíamos resuelto Ahorita Para finalizar Este era El objetivo De toda esta Sección Nosotros Lo que queremos Es resolver Sistemas de ecuaciones Utilizando Matrices Al yo utilizar Matrices Se me va a resolver ¿Verdad? Si ya encontrar La inversa Es muy sencillo Por lo tanto Es algo Que yo quiero Lograr Así que Tengo este sistema Y dice así Si A es Una matriz Invertible O sea que es cuadrada Y tiene inversa El sistema De ecuación Representado Por AX Igual a B Tiene una única solución Dado Que X es La inversa De la matriz A Por B ¿Qué quiere decir eso? Bueno Este sistema Yo puedo representar Los coeficientes De A Como habíamos explicado En los otros videos De la siguiente manera 1 Menos 1 Cero 1 Menos 1 Vamos a Reglar esto aquí 1 Menos 1 Cero 1 Cero Menos 1 6 Menos 2 Menos 3 Esa es A B Es simplemente Los valores Que tengo aquí Que es 1, 2 Y menos 3 1, 2 Y menos 3 1 Ahora Para resolver Este sistema Nosotros Necesitamos La inversa De A Ok Pero la inversa De A Nosotros ya La calculamos En la práctica Que hicimos ahorita En la misma matriz Que encontramos A Aquí Ok A Es 1 Menos 1 Cero 1 Cero Menos 1 6 Menos 2 3 O sea Que esa inversa Ya usted la encontró Y es Menos 2 Menos 3 1 Menos 3 Menos 3 Menos 3 1 Menos 2 Menos 4 1 O sea Que ya yo tengo Esa inversa Que la voy a reescribir Aquí abajo Escribo la inversa Usted En cualquier otro ejercicio Pues lo hace Pero para dar la clase Para que no se nos vuelva Muy larga Pues reciclamos eso Menos 2 Menos 3 1 Menos 3 Menos 3 1 Menos 2 Menos 4 1 Y ahora Ok Vamos a reescribir Yo tengo A X Es igual a B Y las soluciones En X Es multiplicar La inversa De A Por B Ah pues Nosotros Simplemente Tenemos que multiplicar Voy a escribir El B aquí Para cuando suba La página Se vea B es 1 2 Y menos 3 Entonces Las soluciones En X Van a estar Dadas por la multiplicación De la matriz A inversa A inversa Por el vector B Quiere decir Que vamos a multiplicar La matriz A inversa Que es Menos 2 Menos 3 1 Menos 3 Menos 3 Es 1 Menos 2 Menos 4 Menos 4 Menos 1 Por el vector 1 2 Menos 3 1 2 Menos 3 Y entonces Filas por columna Y con esto Acabamos La fila 1 Menos 2 Por 1 Más Menos 3 Por 2 Menos 3 Por menos 3 La fila 2 Menos 3 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 Y la fila 3 Por el vector que es menos 2, 1, más menos 4, por 2, más 1, por negativo 3. Y ahora solamente hacemos esa suma y ya tenemos las soluciones. Sería menos 2, menos 8 y 3 son menos 11. Menos 3 y menos 8 son menos 3 y menos 6 son menos 9 y menos 3 son menos 12. Y por último, menos 2 y menos 8 son menos 10 y menos 3 son menos 13. Quiere decir que las soluciones son x vale menos 11, y vale negativo 12 y z vale negativo 13. Y según aprendimos en el sistema de ecuación, si usted tiene dudas, va al sistema original y sustituye. Yo lo hice y esas son las soluciones. Así que les recomiendo que lo haga para que practique. Y con eso concluimos la sección 10.3, la inversa de una matriz cuadrada.